Estamos en el Polo Integral de las Mujeres, generando y haciendo, llevando adelante una actividad hoy con todas las mujeres que han sido aliadas en todo este tiempo en el trabajo y el camino hacia la igualdad. En ese sentido, la verdad que es un placer para nosotros recibirlas y acompañarlas a cada una de ellas y poder desde este lugar también, junto al equipo del Polo Integral de las Mujeres, destacarlas, decirles, reconocerles, decirles que para nosotras la alianza con ellas es importantísima y que hemos podido llegar y avanzar a muchísimos lugares junto a ellas y que para nosotros eso es lo fundamental. Hemos transitado un camino hacia la igualdad y lo vamos a seguir transitando. Agradecerles, para nosotras hoy fue una jornada muy, muy, muy bonita. En el marco de la agenda por el Día de la Mujer y finalizando las actividades ya de esta agenda, estamos llevando adelante un reconocimiento a mujeres que por su trayectoria han colaborado en la conquista de derechos para las mujeres y que han sido siempre aliadas para la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad en esta lucha. Son mujeres que tienen amplia trayectoria en diversas temáticas, educación sexual integral, acceso a la justicia, trabajo territorial, merenderos, comedores, todo lo que tiene que ver con un trabajo vinculado a las mujeres y al reconocimiento sobre sus derechos.